este proyecto que ha sido reformular este espacio, remodelarlo, incluir el mundo digital en el mismo para complementar este espacio de formación, de estudio, de acercamiento al libro y más allá, sin límites, como lo que nos permite hoy en día el acceso a Internet. Y bueno, el recuperar un espacio que lamentablemente por historia y por demás había decaído bastante y bueno, lo que se ha intentado esta administración, con todas las líneas de acción que ha tenido en lo que es apoyo a la cultura, a las artes escénicas, a la danza, a la música, al teatro, invertimos en infraestructura pero le damos contenido también. Así que acá se está modernizando todo lo que es una biblioteca también, libro tradicional, papel, con un sistema informático que nos va a permitir también hacer el seguimiento del libro, del lector y bueno, procurar incluir y que en este espacio se respire todo eso con el tema del Centro de Inclusión Digital también. Así que para nosotros es un hito más en estos casi cinco años de trabajo, de trabajo de equipo, de pelea, de grupo municipal, también de ponerse al hombro las nuevas ideas, los nuevos proyectos, rescatando y homenajeando también a quienes nos precedieron. En su momento se le denominó a este espacio la Sala Héctor René. En este sencillo pero sentido acto también vamos a estar homenajeando a otras personas que tuvieron mucho que ver con que esto fuera posible para Florida y a continuación por esos familiares también nos están acompañando.